Las familias de las dos personas que ya encontraron, falta una persona todavía por localizar y bueno, pues esta mañana ya se reanudaron las labores kilómetros abajo, porque imagínese 13 y 18 kilómetros, los puntos donde encontraron los cuerpos de ayer, 13 y kilómetros abajo de donde se cayó la camioneta del arroyo, del puente, entonces imagínese usted la fuerza del agua, ojalá localicen el día de hoy a la persona que fue. Tremendo Chuchuy, tremendo, pues tristemente esta situación para estas familias que buscaban un mejor futuro o estaban buscando oportunidades en esta región, como muchas familias están llegando a nuestra región y lo podemos seguir viendo con, pues tristemente estas noticias. Y justo el día de hoy, como ya lo comentaba Chuchuy, se están reanudando las labores de la búsqueda de la persona que todavía permanece en calidad de desaparecido, en el lugar, en el centro de operaciones, se encuentra Diana Martínez, con quien nos enlazamos en estos momentos, para que nos comparta más información sobre, pues cómo se encuentra en estos momentos. Adelante Diana, buenos días. Muy buenos días, Edith, muy buenos días, Chuchuy, un placer saludarlos, igual que todas las mañanas, comentarles que efectivamente nos encontramos acá en Ramos Ariste, justo en el arroyo La Encantada, y es que comentarles que nos encontramos justo en el punto donde fue el accidente, donde desgraciadamente la camioneta fue arrastrada, y como podemos observar en este lugar, pues no hay señalamientos que le prevengan a las personas de que cuando está el arroyo muy crecido, pues se evite circular por esta zona, como podemos observar, es un arroyo que si bien está muy alto, porque son aproximadamente unos 5 metros desde donde está el agua circulando, está corriendo hasta la parte de la vía o de la cartera asfáltica, pues cuando está lloviendo, el agua aumenta mucho su caudal y pues sobrepasa ese arroyo. Podemos observar ahorita que continúa el agua, pues aquí corriendo, y vemos la profundidad de este arroyo precisamente, y como al llover o incrementarse las tormentas allá en Saltillo, pues el agua aumenta el caudal y sobrepasa los límites del arroyo. Podemos observar que no hay ningún señalamiento que advierta de esta situación a los automovilistas, incluso había en algún momento un barandal que impidiría que algún vehículo pudiera caer en el lugar, pero pues ya no se encuentra, ahí están los restos de lo que pareció ser un barandal, y pues que la corriente también terminó por llevarse, por lo que este punto es muy peligroso. Le recordamos a las personas de esta tragedia que pasó el fin de semana para que lo tomen en cuenta en futuras lluvias, en futuras precipitaciones, y eviten esta zona de Ramos Arispes, precisamente para que no se repita la tragedia que ocurrió el domingo. Comentarte que más allá del caudal del mismo arroyo, el agua rebasó cinco metros para cada uno de los lados, por lo que no únicamente se debe evitar en sí el arroyo, sino también cerca de este punto, porque la camioneta no estaba, comentarles compañeros, sobre el puente, sino estaba un poco más atrás, y la fuerza de la corriente terminó por llevárselo. En estos momentos también están arrancando las labores, como bien lo decían, para continuar con la búsqueda de la persona que continúa desaparecida. Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes al estudio. Gracias, Dianita, por tu reporte. Pues sí, no hay ningún tipo de advertencia del riesgo que se corre al pasar ese vado cuando hay fuertes avenidas. Además, pues nomás de imaginarnos la profundidad que tiene el arroyo y el agua pasaba por encima, por encima del puente, entonces nomás imagínense la fuerza y el tamaño, el volumen de la avenida de agua que tiró esta camioneta el pasado domingo. Pero sí, bien lo señalas, no hay ningún tipo de advertencia ni en ese vado, en Ramos Arispe, ni en todos los vados y bulevares que se inundan en Saltillo, pese a que esto ya es muy común. Hay que señalizar los puentes, los vados, las zonas de riesgo y que decirle a la gente que cuando haya avenidas de agua no pueden circular para evitar este tipo de tragedias. Ojalá en las reparaciones que vaya a hacer el municipio de Ramos Arispe contemple todo este tipo de señalizaciones, porque ya basta de tragedias. Oye, Diana. Gracias, Diana. Diana, y antes de despedirnos por este enlace, pedirte que también nos compartas información desde el centro de operaciones en donde se están reanudando las actividades de búsqueda en estos momentos justamente con los familiares y con las autoridades que están ya trabajando desde este punto, coordinando las actividades, las labores de búsqueda. Así es, el centro de comando se encuentra alrededor de 10 kilómetros de este punto. Se instaló más hacia el norte precisamente porque pues hacia allá están llevándose a cabo las labores de búsqueda. Como ustedes lo comentaban hace un momento, están participando autoridades municipales y autoridades estatales en las labores de búsqueda de esta persona que continúa desaparecida. Comentar también que apenas sale el sol, a un punto de las siete de la mañana arrancaron las labores y están participando pues aproximadamente más de 100 personas. Se han estado sumando algunas otras, tanto autoridades de la Policía Municipal, de Protección Civil, de Municipio y del Estado, así como familiares y amigos de las personas que continúan buscando a la persona que todavía falta de encontrar y que esperan que el día de hoy pueda darse este hallazgo porque pues las familias también ya están desesperadas por esta situación. Claro. Muy bien. Gracias, Yanita. Buenos días. Muy buenos días.